Pero a vivir tú en un lado y tu pareja en otro... De plano no. Yo no le creo. ¡Sá! Se rompe, no funciona. Yo digo que no, ¿eh? Pero opine... ¿Qué opinan en las redes sociales? Vamos a ver a Oscar Valdemar. Muy buenos días, chicos. Qué gusto saludarlos desde aquí, desde el Paseo de la Reforma, donde ya, como pueden ver, se encuentra adornado con flores de Cempasúchitl para conmemorar el Día de los Muertos. Pero bueno, hoy les quiero presentar una entrevista que realizamos con Pambo y Billy Méndez de Motel que nos cuentan acerca del primer sencillo del nuevo disco de Pambo que se llama 27 Días y donde hablan acerca de todas esas pasiones y sentimientos que se viven cuando estás lejos de tu pareja. Pues estábamos bien solos. Así nos dimos cuando. Abandonados. Abandonados. Sí, estábamos en un momento igual, o sea, los dos estábamos quedaditos en nuestra ciudad y como siempre trabajamos juntos, estábamos justo como... Yo le estaba enseñando el disco nuevo y como tal y... Y así fue como empezamos a escribir 27 Días. Él tenía ya alguna idea de melodía y como parte del riff y así. Y fue como, oye, ¿no te sientes así ahora que... Sí, sí, sí. Y tú, sí, también. Entonces como que a partir de eso fue cambiar un poquito la perspectiva de ser quienes se quedan cuando normalmente somos quienes se van. Y pues así surge 27 Días. Pamo, ya me había enseñado varias de sus canciones. De hecho, así trabajamos como que cuando ella me dijo que estaba ya haciendo algo nuevo antes de juntarnos, a mí me gusta que ella me mande las cosas para medio darme una empapada de lo que ella está viviendo, lo que ella está como sacando. Y justo dentro de este paquete de canciones había una canción que me fascinaba. Y le dije, oye, este ya tiene productor. Y me dice, no, justo esa canción ahorita no ha llegado, o sea, todavía no sé quién la va a producir. Y dije, ya, o sea, mía, o sea, la súper quiero. Y creo que eso, creo que eso es súper importante, ¿no? Creo que la música, la persona a la que mejor mano se las puede dejar es la persona que la toma, ¿no? Porque se identifica y lo siente y así fue tal cual. Yo la escuché y vi como algo específicamente muy claro de lo que, como quería que sonara y afortunadamente a Pambo le gustó. Sí, ya el nombre ya lo tengo, lo lancé ayer en las redes sociales. El disco se llama La Princesa Caballero. El lado A es La Princesa y el lado B es El Caballero. Y es un disco que tiene dos partes precisamente por eso. El lado A es un lado suave, mucho más electro, poperito. Y el lado B es un poco más agresivo, tiene una parte como más épica. ¿Qué es que lo tengo? Este, es una parte como orquestada, con un poquito más de agresividad en la parte de letras. Y es un disco interesante con muchas colaboraciones bien padres. El disco, el lado A lo van a poder tener ya el 23 de noviembre. Va a estar todo listo en las tiendas a finales de noviembre, para no mentir. Y pues es un disco con colaboraciones increíbles. Billy está como productor de esta canción y otra que se llama El Plan. Que, El Plan, que compuse con Bones de Hello Seacors y Alan de Vicente Gallo. Que también Billy está produciendo mucho. Y a toda la gente de Veracruz que nos está viendo a través de TV Más. Yo soy Pambo. Yo soy Billy. Y los invitamos a que escuchen este... 27 días. Exactamente. En todas las plataformas posibles, ahí lo pueden ver. Es Facebook, arroba YoSoyPambo. Twitter, arroba YoSoyPambo. Twitter para mi banda, arroba MotelMX. Y mi personal es arroba Billy Mendrix. Besos. Un tema pop con toques bastante electrónicos es lo que van a encontrar con este título de 27 días. Y pues bueno, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, descargarlo, reproducirlo en YouTube, etc. Yo me despido desde la Ciudad de México y nos vemos la próxima ocasión. Oscar Valemar con las entrevistas. ¿Qué te pareció? A mí me encantan las entrevistas que hace Oscar Valemar, también los reportajes, porque nos lleva a lugares que a lo mejor uno no puede ir por el momento, pero pues él nos los trae para que los disfrutemos.